Televisión registrada, estamos junto a Pablo Rago, la estamos pasando muy bien con Natalia Oreiro. ¿La está pasando bien usted? Ochi Jarashov. Ahí está. Jarashov. Jarashov. Kasachov. Kasachov. No, Jarashov. Jarashov. Muy bueno. Muy bien. ¿Está diciendo la verdad? Le pregunto a la rusa amiga suya. ¿No? ¿Cañés? Ay, gás. Yo ni pa' ni ma' yu, Jules. Habla español, rusa. Sí. ¿Ves que habla? Hace tres años que vive. Ah, está viviendo acá. Desde yo sé traducir ruso te cuento todo lo que me dice. Bien, vamos a pasar ahora a una sección muy esperada que es la canción de los parecidos. ¡Vamos, señor! Una de las preferidas del programa hoy, Parecidos Animales. ¿Estás vos? No sé. ¿Qué sos? Una anivélula. ¿Por qué? Un colibrí. ¿Por qué? No sé por el tamaño, digo. ¿De qué? Bueno, de acá. Es una bestia. Te toca a vos eso. Sí. Bueno, no lo hicimos. No lo hicimos. Una novedad mundial contra Piojo Cilindres, zona libre.